muy buenas esto es puro ciclismo seguimos pedaleando llegamos a la penúltima jornada de esta dauphine libre 2020 y vamos a comenzar con una mala noticia el abandono de egan bernal de la competición ya que decidió junto con el equipo y neos no salir en el día de hoy por problemas en su espalda esperemos que no sea nada importante para el próximo tour de francia no porque queda muy poco y sí que entra alguna duda del estado de forma en el que se puede encontrar egan bernal y vamos a tener esta jornada 153 kilómetros y medio con ese final en alto ese puerto de segunda categoría que no era muy duro difícil buscar un ataque en ese último puerto y sobre todo pues quizás algún intento en ese puerto fuera de categoría que teníamos justo antes a falta de unos 35 kilómetros aproximadamente de la línea de meta y cuando comenzaba la etapa íbamos a empezar a tener malas noticias no lo primero el abandono por caída de manuel bookman y también steven cruiswick no que iba a tener un golpe muy duro y los dos corredores iban a tener que abandonar sobre todo el hombre del jumbo visma muy importante para primo roglic y también de cara al tour de francia que también tenemos dudas de el estado de forma en el que pueda llegar steven cruiswick al próximo tour de francia veremos si finalmente el corredor del jumbo visma puede llegar en buenas condiciones altura y también se iba a caer primo roglic que locura el día de hoy caída del esloveno del líder de esta dauphinelli deberé del uno de los máximos favoritos a ganar el próximo tour parecía que iba a abandonar el corredor del jumbo visma se mete incluso en el coche como vemos pero finalmente con mucha casta continuó y pudo acabar la etapa en muy buenas condiciones no difícil sobre todo después de esa dura caída a seguir y lo hizo primo roglic tirando como decimos de valentía y si va a formar la fuga con hombres como mikael kiatowski keniel y son de más nada la philippe camna david de la cruz o marc soler entre otros van a tener una gran ventaja hoy sí que la etapa parecía que iba a ser de nuevo para los jugados y por detrás cuando se acercaba a ese penúltimo puerto fuera de categoría los hombres que ponían un ritmo muy duro los del bare y mclaren los hombres de michael landa que intentaban buscar así una ofensiva en contra de los hombres del jumbo los hombres de amarillo con su líder primo roglic tocado y a falta de esos 35 kilómetros que lo iba a intentar tímidamente como vemos michael landa prácticamente bueno no hizo ningún ataque el que sí lo intentó era pavel shivakov con mucha potencia el corredor del conjunto ineos pero es que el jumbo estaba fortísimo en ese momento como vemos tondo mulina el solito cierra ese hueco y no le hace falta ningún compañero más y finalmente entre los escapados camna el corredor del bora hansgore que iba a atacar tanto david de la cruz como a le philippe iba a dejar atrás al resto de sus rivales y ahí se iba a alzar con una victoria importantísima para él corredor jovencísimo del bora y que apunta muy buenas maneras de cara al futuro como gran escalador entre los favoritos primo roglic tivo pino como vemos entraba en esa primera posición pero sin diferencias entre los grandes nombres de esta dauphine libere y la clasificación general primo roglic que sigue líder tivo pino segunda posición a 14 segundos guillem martin a 24 michael landa que ascienda esa cuarta posición a 26 empatado con daniel felipe martínez miguel ángel superman lópez a 32 nairo quintana séptimo a 35 segundos y la etapa de mañana de nuevo 153 kilómetros y medio con ese final también en ese puerto de segunda categoría es verdad que tenemos esta especie de sierra no para la etapa de mañana quizás más dura en cuanto a resistencia pero tenemos con ese final en alto que al ser un puerto de segunda puede que acabe un poco descafinada esta dauphine libere veremos si de nuevo lo voy a intentar los hombres del McLaren del baré McLaren con Mikel Landa o tivo pino también lo puede intentar esperemos que lleguen los ataques y ver un gran espectáculo en el día de mañana y vamos ya con una de las clásicas de las clásicas y lombardía 2020 en este caso donde íbamos a vivir este segundo monumento del año donde esperamos también mucha batalla con hombres como renko bene poe jacob funsan van der poe la verdad que teníamos grandes nombres en esta gran clásica que forma parte de esos cinco monumentos en la etapa 231 kilómetros con esas dos últimas subidas finales donde se iba a decidir sin ninguna duda la carrera y donde esperamos sobre todo los ataques de los hombres más fuertes para ganar esta gran clásica se iba a formar la fuga pero sin ninguna opción ya que los equipos de los grandes favoritos el quick step y también el jumbo visma que tiraban para cerrar esa ventaja con los escapados y se iba a llegar así a esos últimos muros finales como vemos como vemos jacob funsan vincenzo nibali renko bene poe que estaban todos en ese grupo delantero vincenzo que se lanzaba para abajo como un cohete e iba a llegar con esa presión la caída de renko bene poe como vemos durísima caída del jovencito corredor belga y bueno la verdad que se iba a caer como vemos por un puente y pues iba a hacer muchísimo daño hasta donde sabemos sufre una fractura de pelvis y una contusión en el pulmón derecho una pena para renko bene poe que parece que con seguridad se va a perder el giro de italia donde era uno de los grandes favoritos junto con richard carapaz y también vemos el atropello a schackmann que la verdad que ha sufrido el corredor alemán y también se ha hecho daño por ese atropello que sufrió también el día de hoy cuando nos acercamos a los metros finales quien iba a luchar era pulsan blassov y benet que se iban a jugar este y lombardía 2020 finalmente el corredor danés que atacaba a benet al hombre del jumbo visma lo dejaba atrás y va a conseguir una nueva victoria para su palmarés que bien se le dan este tipo de carreras a full sound junto con las de una semana que gran corredor el danés del conjunto astana y nos vamos ya como siempre si os ha gustado el vídeo darle like y suscribiros y nos vemos mañana con esa última etapa del criterio en duodofiné 2020 hasta mañana y y y y y y y Gracias por ver el video.